Bueno Alberto, vaya partidito, ¿no? Se suele decir de los que hacen afición, da igual quien gane. De hecho, podría haber ganado cualquiera, aunque haya sido un 3-1, muy reñido, muy igualado. Uf, tremendo, ¿qué lectura hace? Bueno, pues creo que el partido ha empezado con un caja muy bien plantado en el campo. Nos ha hecho un planteamiento de inicio muy bueno. Sobre todo nos ha hecho muchísimo daño con el saque. Creo que, bueno, en definitiva, tenían claro cómo nos debían de sacar. Y la verdad que creo que la clave del partido ha estado un poco en el segundo, ¿no? Que nosotros tendríamos que haber contrarrestado un poco lo que ellos nos planteaban. Y no lo hemos hecho hasta el tercero, ¿no? Entonces, al hacerlo en el tercero, en el cuarto nos han vuelto... Bueno, en definitiva, creo que hay que felicitar a Onycaja porque creo que ha hecho un gran partido. Y nosotros, por momentos, hemos jugado muy bien, pero también lo hemos combinado con momentos muy irregulares, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos da para sacar muchísimas conclusiones. Que eso es importantísimo a estas alturas. Aunque pareja que quede poco, pues bueno, ojalá volvamos a jugar en este pabellón, ¿no? Eso querrá decir que hemos cumplido nuestro objetivo más importante del año, que es pasar a los cuartos de final. Eso iba, evidentemente, ya se deciden los cruces. Cisneros va para grupo de excesoria. Me imagino, conociéndote, que tenías perfectamente activo a Cisneros y a Valencia. Da igual uno que otro. Pero bueno, en principio, ¿qué piensas de ese cruce que tenéis? Pues un cruce muy difícil. Perdimos en Cisneros 3-1, con un Cisneros jugando muy bien. Es verdad que la última victoria en casa nos da confianza, porque fuimos capaces de jugarles muy bien y de ganarles bien en casa justo hace una semana. Pero bueno, va a ser muy difícil. Y nosotros a prepararlo, a plantearlo bien. Y sobre todo, bueno, pues a darle la importancia que tiene, que como te acabas de decir, es donde nosotros nos jugamos la temporada. Nuestros objetivos sigue siendo ese, ¿no? Hay que ser realistas. Ojalá hubiéramos podido ganar hoy aquí para ser segundos. Pero sinceramente creo que para nosotros ser terceros también es un éxito. Bueno, en todo caso, el éxito y siendo realistas, como tú estás siendo, es no cruzarse con Guagua hasta una hipotética final, ¿no? Prácticamente, Guagua es intratable este año, aunque le habéis ganado. Así que, bueno, eso lo lleváis apuntado a darme una temporada de Europa para los dos equipos, también para vosotros. Se habla de que ellos han avanzado mucho en Champions, por eso también lo han hecho muy bien en Europa este año. Sí, la verdad que es un poco la sensación que tenemos a altas alturas, ¿no? Yo creo que llevamos una temporada impresionante, muy, muy buena, muy, muy buena. En casa logramos ganar León y Caja 3-1 con un tercer y un cuarto set, impresionantes, jugando muy, muy bien. Le ganamos a Guagua, cuarta ronda, aunque hayamos pasado tres, la primera teníamos un bye. Cuarta ronda, cuartos de final de C, claro, el problema es ese, ¿no? Que a estas alturas, después de lo que nos pasó la Copa, si no conseguimos pasar esta ronda, pues nos va a quedar una sensación de fracaso totalmente irreal, porque creo que la temporada es espectacular. Y el equipo ha jugado muy bien. Entonces, bueno, pues a que eso no pase y a quedarnos con, bueno, pasar el momento jodido que va a ser los cuartos de final y luego ya disfrutar contra Unicaja o contra el que sea. Valencia, Unicaja o Valencia. Ese es el otro cruce, Unicaja ha perdido con Valencia. Es uno de los tres equipos con los que ha perdido. El otro ha sido Soria y, por supuesto, Guaguas, ¿no? Pero bueno, si se produce una final eléctrica en la que decidirá seguramente el Moisés Ruiz, es lo que quería Unicaja porque habéis sido invictos en vuestro campo. Y me imagino que, claro, a vuestra afición y ya por último, que lanzarle un mensaje de que ellos entran a jugar ahora. Bueno, pues que se den cuenta de lo importantes que son para nosotros, ¿no? Realmente las cinco derrotas que hemos sufrido este año las hemos sufrido lejos de pajaritos y en pajaritos hemos ganado todos los partidos. Entonces eso habla de lo que somos capaces de hacer en casa si realmente tenemos el apoyo que tenemos siempre, que estamos encantadísimos con la afición. La verdad que está volcado con nosotros. Como dije la semana pasada, creo que se notó un poco la decepción de la Copa del Rey. Pero bueno, esto es deporte. Hay que recuperarse, hay que mirar para adelante y hay que seguir. Y no me cabe la menor duda de que en este cuarto de final tendremos todo el apoyo y ojalá podamos volver a tenerlo contra Unicaja o contra Valencia o contra el que sea. Roberto, enhorabuena por la pedazo de temporada. Pasa lo que pasa de aquí en adelante. Gracias por este maravilloso partido que hemos podido disfrutar todos llamando a que la gente llene los pabellones de voleibol. Yo creo que ha sido muy bonito y mucha suerte en lo que queda por delante. Muchísimas gracias y hoy también creo que había un muy buen ambiente aquí. Se ha notado un montón. Creo que ha enganchado muy bien el equipo y la verdad que da gusto jugar en este pabellón.